Hola, muy buenas a todos, les habla Hassan de la comunidad Mundo Gex y en este nuevo video tutorial os voy a enseñar cómo verificar una página o un perfil en Facebook. El proceso de verificación, o dicho en otras palabras, el icono de verificación, para los que no saben lo que es, es el icono este azul que indica que la página o el perfil está verificado por Facebook y Facebook lo reconoce como figura pública, como un famoso, etc. Para solicitar este icono, o mejor dicho, para solicitar que tú si tienes alguna página con muchos seguidores o si tienes un perfil y tienes también muchos seguidores y quieres solicitar que Facebook verifique tu página, lo único que hay que hacer es rellenar esta página web, esta página de Facebook. Bien, el enlace os lo dejaré en la descripción del artículo, en la página web de comunidad Mundo Gex. Bien, vamos allá. Aquí para rellenar esto tenemos que leer toda la información que pone. Bien, aquí en tipo de verificación elegimos entre si queremos verificar una página o un perfil. Bien, si queremos verificar una página tenemos que seleccionar la página que queremos verificar en esta besta. Y si queremos verificar un perfil, este paso lo omitimos. Bien. Y aquí escribimos el nombre del perfil que queremos verificar. Bien. Aquí en identificación oficial con foto tenemos que enviar una copia o mejor dicho tenemos que escanear nuestra foto del documento de identidad. Puede ser documento de identidad o también puede ser el pasaporte donde venga tu foto y tus datos. La escaneamos en una impresora y se la enviamos. En esta sección. Bien. Y aquí tenemos que poner una página web. Uno de los requisitos que pide Facebook para que ellos puedan verificar tu página. O tu perfil es que tengas una página web. Y esta página web tiene que ser .com, es decir, que es el de pago. No vale .blogspot o cualquier cosa por el estilo. Bien. Y nada más, solo hay que rellenar estas cosas y darle a enviar. Pero ahora vamos a ver toda la información, toda la información que piden para que la verificación en tu página se realice de forma exitosa. Bien. En este caso vamos a darle aquí a obtener más información sobre las páginas verificadas. Cuando le damos aquí nos sale más información y nos dice que Facebook verifica algunas páginas y perfiles para que las personas sepan que son reales. Estos perfiles y páginas pueden corresponder a famosos y personajes públicos, marcas y negocios internacionales y multimedia. Es decir, en verdad, para los famosos no quiere decir que salgan por televisión o cualquier cosa por el estilo. Un famoso puede ser, una persona puede ser famosa solamente por internet. Es decir, si tienes una página web con muchos seguidores, mejor dicho, si tienes una página de Facebook con muchos seguidores, puedes solicitar que Facebook verifique tu página de Facebook. O también lo mismo para el perfil. Bien. Aquí vamos a darle a más información para leer más información sobre el proceso de verificación. En este caso, bueno, esto pasamos de él. Esto también. Bien. Sí. Otro de los requisitos que también piden es que tu página de Facebook o tu perfil contenga toda la información sobre ti. Es decir, por ejemplo, vamos al perfil de... o la página de Cristiano Ronaldo. Es una persona famosa, como todos sabemos. Aquí en información, vemos que... si le damos a información, vemos que tiene... o sea, aquí sale toda la información sobre él. Welcome to the official. Bueno, y da la bienvenida, sexo, información personal y sus páginas web. Aquí en sitios web, aparte de incluir la página web, como he comentado anteriormente, también hay que incluir una página de Twitter y un canal de YouTube. Mejor dicho, una cuenta de Twitter, no una página, una cuenta de Twitter y un canal de YouTube. Tienes que incluir esas... esas... tres cosas. Y también tienes que tener más información sobre ti. Para que Facebook reconozca que eres una persona famosa. O ellos vean que lo tenga... no tienes todo cumplido. Todos los requisitos que piden para verificar tu página o tu perfil está cumplido. Bien. Y nada más, lo único que hay que hacer, vuelvo a la página. Nada más, solamente hay que rellenar, como he dicho anteriormente, esta página y enviársela a Facebook y esperar a que te contesten. ..